La oportunidad de conversar es un día muy importante como son estas elecciones presidenciales aquí en Uruguay y tener la oportunidad de conversar sobre el cierre del comisión con el presidente Mujica es algo para mí muy importante de su experiencia, de su sabiduría, de su visión de futuro del rol de Latinoamérica y la influencia positiva y la contribución que él viene desarrollando. Hoy es un día muy trascendente, la elección en Brasil, la elección en Uruguay, lo que pasó con Evo Morales y lo que está pasando en la Argentina también de cara al futuro, la verdad que eso a mí me genera de lo personal, institucional, una gran responsabilidad y siempre es una manera de trabajar, de escuchar a personas como en este caso el presidente Mujica que es una personalidad que obviamente ha trascendido muchísimo las fronteras de Uruguay y siempre está dispuesto a contribuir a ayudar.